El Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer hizo el relanzamiento de la campaña de prevención de la violencia denominada Protegerme de la violencia sexual es tu deber y mi derecho. Las violaciones sexuales en contra de niñas y adolescentes sigue siendo un tema preocupante con el agravante que en la mayoría de los casos, los agresores o violadores son del mismo núcleo familiar. Por esa razón, el Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo hizo el relanzamiento de la campaña Protegerme es tu deber y mi derecho, con el cual busca que las niñas y jóvenes cuiden su cuerpo y no se queden calladas ante el abuso. Estos jóvenes y estas jóvenes han sido capacitados como jóvenes multiplicadores en el protocolo de actuación para el abordaje de la violencia sexual en las comunidades educativas. Sabemos que este es un marco que ha sido promovido desde el MINED, ¿verdad? Es un marco que está en vigencia desde el año 2012, ¿verdad? Que ha sido iniciativa del MINED para el abordaje de la violencia sexual en las comunidades educativas. Y esto representa hojas de ruta para la atención de jóvenes hombres y jóvenes mujeres que han sido víctimas o están siendo víctimas de agresiones en los tres tipos y flagelos que están determinados en el protocolo, ¿verdad? Que es acoso, agresión y violación. Como parte de la campaña se ha formado a un grupo de jóvenes multiplicadores de dos centros educativos del municipio de Guazapa y Aguilares. Estamos con una intervención desde hace más o menos ocho años y en estos dos centros escolares el índice de violencia sexual en San Salvador lo tenemos en un 17% en el departamento de San Salvador en agresiones a niñas, niños entre 12 y 17 años. Esos son datos del Observatorio de Niñas y Adolescencia de la Alianza de los Derechos de las Niñas y la Adolescencia. A la violación sexual, esos temas son bastante difíciles para nosotros los jóvenes porque hay personas jóvenes que sufren bastante esos casos. Es algo que nosotros los jóvenes necesitamos saber, necesitamos saber informar sobre eso por cualquier caso que se nos ocurra. La Organización de Derechos Humanos recordó cifras alarmantes de 2016, año en que la PNC registró de enero a diciembre 3.947 delitos en contra de la libertad sexual, incluyendo 497 violaciones, 1.049 delitos de estupro y 1.873 violaciones sexuales en contra de menores de edad. El 78% fue cometido en contra de niñas menores de 17 años.